...y la seguridad para la gente, perfectamente, es un lugar muy lindo. Y viene el disparo, llegó el tercero. En una jugada aislada aparece el toque, la habilitación. Un equipo de la UDG cansado. Y ahí, en una especie de resquicio, apareció Gutiérrez. Mandó el disparo cruzado. Hay un ligero desvío que le cambia la trayectoria a Jorge Hernández. Y llega el gol, Gaby Guerberó. Pero la jugada es muy buena, la combinación como se asocia entre alguna de los futbolistas del Atlético de La Paz. Y este hombre, que lo mencionamos en la primera etapa.